Este 29 de noviembre se realizó la reunión mensual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas APD, donde se habló de la importancia del Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Estados Unidos. Estos almuerzos mensuales donde la reflexión propone que su sabiduría nos permita pensar en el paralelo para ensayar pensamientos divergentes frente a nuestra realidad nacional y no ser parte de la sociedad apática, pusilánime ni encasillada, deberían adoptar como argumento el reconocer que la armonía no puede estar por encima de la verdad. El presidente de APD, Roberto Troncoso, dio las palabras de bienvenida resaltando que lo importante es que la relación entre Estados Unidos y Panamá sea equilibrada. Agradecemos a los dos grupos de socios que desinteresadamente han trabajado en la investigación y redacción de ambos documentos. En lo que concierne a la parte administrativa de la asociación, con el apoyo de la Junta Directiva, procedimos a invertir la suma de 15 mil balboas en la compra de nuevas computadoras, lo que contribuirá a hacer más eficaz y eficiente el trabajo diario. En el evento también se anunció el portal web y las próximas actividades que estará realizando la APD en pro del desarrollo del sector empresarial. Posteriormente, el embajador de Estados Unidos en el Istmo, Jonathan Farrar, ofreció una conferencia denominada Los pilares de la competitividad en un mundo cambiante, donde expresó que el verdadero reto del TPC es reducir la desigualdad en ambos países. Para el embajador, Estados Unidos y Panamá tendrán en adelante con el Tratado Mayor Transparencia y lucharán contra la corrupción. Bajo el TPC, ambos gobiernos se comprometen en promover la transparencia y en eliminar la coima y la corrupción en nuestro comercio y inversión bilateral. Farrar subrabió que el TPC debe aplicarse en todo el país, no solamente en la capital, así como en los Estados Unidos certificarán a los productos agrícolas panameños. Gracias. 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 Gracias.